El 35 aniversario del fontanero más famoso del mundo, y a Nintendo no se le ocurrió mejor cosa que festejar con un conjunto de grandes títulos. Hoy nos ha presentado a través de un Nintendo The Wreck a Super Mario 3D All Star. ¿Pero valdría la pena comprarse este juego? Analicemos un poco los excelentes títulos que este juego contiene. 23 de junio de 1996, Super Mario 64, el juego que para muchos es perfecto, por su hermosa música, su excelente jugabilidad y su perfecto diseño de niveles. Super Mario 64 inventó el modelo que muchos otros seguirían. Mario 64 nos plantea el reto de conseguir 120 estrellas a lo largo de 15 mundos abiertos del castillo de la princesa Peach, para lograr acabar con Bowser y liberar una vez más a la princesa, sin duda alguna un juego digno de mucho elogio. 26 de agosto del 2002, Super Mario Sunshine, el juego sucesor de Mario 64. Este juego incluyó nuevos movimientos, nueva estructura de niveles en un ambiente más tropical. Super Mario Sunshine incluye una historia más fresca, incluyendo a un nuevo enemigo, que imita tanto en aspecto como en movimientos de nuestro amigo fontanero, el cual cambia los clásicos Power Ups por Froth, un dispositivo con distintas habilidades que cambiará por completo la forma de jugar y de divertirse. 12 de noviembre de 2017, Super Mario Galaxy dio otro nuevo giro, innovando más, cambiando por completo la estructura de niveles. Ya que el juego se desarrolla en el espacio, tenemos que tener en cuenta el tema de la gravedad, retomando la idea de los Power Ups con un excelente apartado musical y una perfecta jugabilidad. Es hora de detener nuevamente a Bowser y sus malvados planes. Sin duda alguna, Nintendo nos regaló una excelente joya con este juego. Es cierto que alguno de estos juegos, es muy probable que los hayamos disfrutado en algún momento, ya sea en su consola original o en algún port a otra consola. En lo personal, pienso que aunque ya hayas jugado estos juegos, podemos darle otra oportunidad de jugar esos magníficos títulos en nuestra Nintendo Switch y recordar la nostalgia y el cariño con el que los jugamos por primera vez. ¡Suscríbete al canal!